No le salga mucho Ahí Alan, de atrás, de atrás, de atrás marcalo, no adelante Sigo, 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 sigo No se te escapa Bien, bien Que hija de puta quedo ahí ¡Ahí está, ahí está Blay! A veces se quedan protestando Viste que a veces... Claro Atento, atento Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Vamos! Bien, 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 Bray, bien, Bray ¡Vamos!